Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna, darles fin. Morir, dormir, nada más, y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne, es una consumación que piadosamente deseo. Morir, dormir, dormir, o quizás soñar, sí, eso preocupa, el sueño de la muerte. ¿Qué sueños tendremos cuando la muerte nos libere del agobio terrenal y encontremos la paz? Por eso pienso que es una desgracia tener una larga vida. Pues quién podría soportar las injurias y el látigo del tiempo, la infamia del opresor, la soberbia afrenta del orgulloso, la angustia del amor despreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del poder, y los golpes que sufre la virtud por quienes son indignos. Cuando uno mismo pudiera acabar con ese suplicio, con un simple puñal. ¿Quién podría llevar la carga, gruñendo y sudando, de esta vida fatigosa, si no fuera por el temor de lo que se oculta tras la muerte? El país sin descubrir del que ningún viajero ha logrado regresar, que nos desconcierta y nos hace padecer los males que ya padecemos, antes que buscar otros que desconocemos. Así la conciencia nos hace a todos cobardes. Y así también el color natural de la resolución se debilita bajo la pálida sombra de la razón. Y así empresas de gran peso y entidad se desvían de su curso por considerarse ellas mismas como tales, dejando de parecer acciones. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.